Ya no puedo ni levantar mi cabeza con los ojos recolorados y la boca reseca, reseca Y hace regreso el columpio donde ya que se columpiaba Se le acabaron los gustos a las jóvenes que yo amaba Bienvenido, espadito, návido, conecta Dos cosas návidas componiéndose el vestidio Arreglándose el peinávido en la cinta Espadito, návido, hay tonto de churruper El que quiera ser mi amigo, dos cosas debe tener Buenas sillas, buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido, espadito, návido, conecta Se posan la vida componiéndose el vestidio Arreglándose el peinávido en la cinta Espadito, návido, hay tonto de churruper El que me ha enamorado y no quiera chip y gastar Que se sirva un jarro de agua como cuero a remojar Bienvenido, espadito, návido, ¿dónde está? Se posan la vida componiéndose el vestidio Arreglándose el peinávido en la cinta Espadito, návido, hay tonto de churruper Bienvenido, espadito, návido, hay tonto de churruper Yo me fui para Tlaxcala, a ver a las lagalteñas A ver si bailar las ruedas, por lo saco de las greñas Bienvenido, espadito, návido, ¿dónde está? Se posan la vida componiéndose el vestidio Arreglándose el peinávido en la cinta Espadito, návido, hay tonto de churruper Para atrás, para atrás Y nos vamos Para atrás, para atrás, para atrás Y ahora, pa' delante, pa' delante, para adelante Para adelante, para adelante, para adelante Y ahora, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta Y ahora, la maroma, la maroma, la maraca Esta no, ¿verdad? No se puede ir Ay, mamá No, y arriba las mujeres, ese grito Y arriba su abuela Eso Y ahora viene el paso del sombrerito Ahora el paso del monkey La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Centro! 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 ¡Centro!